Bueno, antes de ver cómo vamos a calcular el último polinomio, ayer vimos cómo calcular las raíces de estos polinomios, que fueron diferentes casos. Tuvimos raíces reales y repetidas, raíces imaginarias, raíces complejas conjugadas. El último polinomio es de raíces reales y diferentes, que es el que no funcionó con las fórmulas de ayer, bueno, las fórmulas que hicimos nosotros en Excel. Entonces, para poder hacerlo, primero vamos a ver la lógica que estuvimos usando ayer para ver qué cambios tenemos que hacer. Todo el semestre vamos a estar usando Excel. Ustedes pueden hacer primero las tareas en su cuaderno y apoyarse de una calculadora, pero obviamente, pues las tareas las vamos a tener que entregar de forma electrónica. Y pues Excel es como si fuera un cuaderno y una calculadora a la vez. Y les va a simplificar mucho el trabajo, porque como ayer vimos, ya teniendo un cálculo y entender bien la lógica, simplemente copio una fórmula y ya está hecha todos los problemas. Entonces, lo más importante es entender bien la lógica de lo que se les está pidiendo poder programar. Entonces, vamos a listar un poco de reglas de cómo, qué fue lo que hicimos ayer para poder hacer, usar el cálculo de la fórmula general, para cualquiera. Estuvimos haciendo estos ejemplos. Y aquí ya tienen los resultados y hicimos otros más. Entonces, aquí voy a ir anotando. Entonces, lo primero que hay que hacer es separar la fórmula. Mientras estén conectándose, no me va a dejar usar el mouse. Bueno, voy a decir, separar la fórmula en partes y términos. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Separamos la fórmula en dos partes. Primero fue el discriminante, que es un término importante. Y el mismo discriminante lo separamos en dos términos más sencillos. Y aquí lo vemos. Primero calculamos B cuadrada y luego calculamos 4C. Y con eso calculamos el discriminante. Y ya teniendo el discriminante, aquí ya podemos calcular la fórmula general completa. Que es menos B más menos la raíz cuadrada del discriminante sobre dos A. Y ya se puede hacer aquí directo. También se podía hacer paso por paso. Pero ya lo podíamos hacer todo. Entonces, aquí fue lo primero que hicimos ayer. Separar la fórmula en partes y en términos más sencillos. ¿Sí? Porque el discriminante era el más importante. Entonces, eso van a ser en todos los problemas del curso. Tratar de primero hacer parte por parte, término por término, operación por operación. Lo más sencillo que se pueda para poder hacerlo paso a paso. ¿Sí? Este es el primer paso. El siguiente, para este programa sería ver si hay que verificar alguna condición. En este caso, el discriminante nos define si vamos a usar un procedimiento u otro. ¿Sí? Porque tenemos diferentes casos. Entonces, determinar si hay condiciones lógicas. Determinar si hay condiciones lógicas bajo las cuales tengamos que cambiar el procedimiento. Y para este caso, si hay una condición lógica. ¿Sí? Que es el discriminante. ¿Sí? Entonces, déjenme estar nosotros todos acá arriba. En este caso. Se paga un... ¿Sí? Se paga un... Para este caso fue separar el discriminante en dos términos. Y luego ya aplicamos la fórmula general. ¿Sí? Por esta parte. Entonces. Y luego aquí determinar si hay condiciones lógicas. Pues sí, es la que nos define los cuatro casos. Entonces, me escribo aquí. Entonces, para este caso, el signo del discriminante nos define los cuatro posibles tipos de raíces. Entonces, en este caso, lo más importante es checar el signo del discriminante. Que es lo que vimos en los cuatro casos. ¿Sí? Entonces, para eso hay que alzar las funciones lógicas que vimos antes. ¿Sí? Que son los símbolos que estábamos viendo antes. Entonces, para eso aquí voy a poner una... Una representación lógica. A ver si tú puedes seguir. Yo voy a cambiar mi cartón. A ver si te dejo seguir anotando. Yo voy a estar aquí. Entonces, lo que necesitamos es checar el discriminante. ¿Sí? Entonces. No sé si podamos tomar anotación juntos. Es que se ponen las notas al mismo tiempo. Creo que no puedo. Porque las notas salen en la pantalla de los dos. No sé cómo serían. Para que anotes tú solo en tu teléfono. Entonces, aquí voy a poner la condición que les decía. Entonces, hay dos condiciones. Entonces, déjenme pongo... ¿Verdad? 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 Así voy a poner eso. Ahora, tú voy a poner una regla. ¿Verdad? 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 Gracias. Entonces, aquí voy a poner, esto es cuando, ya se pasa por acá, entonces, esto nos dice si el discriminante es negativo, ¿qué voy a hacer? Voy a poner, Excel, Play, Rank, Arrow. No, pues, nada más, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a poner ahí? Que tenemos que calcular la raíz con el valor absoluto, porque la raíz va a ser un número negativo, sí, va a ser un número imaginario. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la raíz con el valor absoluto y ponerle la i. Entonces, le voy a poner aquí, entonces, la raíz de, de, voy a ponerle aquí, este QRT, aquí son los mismos comandos, de, de, va a ser, y se va a calcular de esta siguiente forma, como i, va a querer decir que es un, un número imaginario, y le voy a poner la raíz cuadrada para calcularlo, pero con el valor absoluto. Ahorita lo, que lo hagamos, bueno, esto fue lo que hicimos ayer. Calculamos el valor absoluto, ¿sí? No, dejen, no le puse. Aquí se, el valor absoluto en, en matemáticas se representa como dos barras. Oíste se copila, para que lo vean. Ah. Sí. Sí. Oh, bueno, aquí no es un, un tono de, ¿sí? ¿Tenemos cuánto? Sí. Sí. Esto es para que vean todo lo que hay que hacer para escribir un símbolo. Todos los símbolos matemáticos y cómo se va a leer y aquí se nos faltan vertical, vertical, esto puede retener. Y ya está. Estas barras verticales quieren decir valor absoluto. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es lo que hicimos ayer. Cuando el discriminante es negativo, entonces dices, sí, el discriminante es negativo, entonces la raíz del discriminante la tengo que calcular de una forma diferente. Tengo que calcular la raíz, pero usando el valor absoluto e indicando que es un número imaginario, porque la raíz de un número negativo es un número imaginario, ¿sí? Acuérdense que en Excel no pudimos sacar la raíz cuadrada del número negativo directamente. Entonces, se tiene que hacer de esta forma, ¿sí? Acá en las notas ya les había puesto todo este procedimiento, pero pues se los tengo que explicar paso a paso. Por aquí está, aquí está todo esto, ¿sí? Este signo, ¿qué quiere decir el valor absoluto? Es quitarle el signo a los números. Y eso es lo que hicimos ayer. Ahora, la otra condición es como un, este es un rombo. Ustedes han visto algo de diagramas de flujo, de programación. La otra condición es que el discriminante sea positivo. Entonces, ahora voy a poner aquí en este renglón. Ahora, si el discriminante es positivo, ¿qué pasa? Esta es la otra condición que tenemos que programar hoy. Right arrow. Que se la implica, entonces aquí ahora se va a aparecer la otra. Entonces, ahora, si el discriminante es positivo, ¿cómo lo voy a calcular? Para no, este, la raíz cuadrada de un número positivo es lo mismo que la raíz cuadrada del valor absoluto del número positivo. Entonces, no importa si yo saco la raíz cuadrada de lo mismo, pero no necesito representarlo con él, ¿sí? Entonces, aquí les voy a poner, voy a copiar lo mismo de arriba, pero lo único que va a cambiar es la índice. Entonces, aquí lo que les estoy diciendo ahora, si el discriminante es positivo, la raíz cuadrada de un número positivo es lo mismo que la raíz cuadrada del valor absoluto del número, ¿sí? Déjenlo, calculamos aquí para que vean lo que les estoy diciendo es esto. Si saco la raíz cuadrada, aquí es, siempre tienen que poner el igual, antes de una operación matemática, les ponemos este QRT, y voy a ponernos el 10, ¿sí? Y me da esto. Y luego, si saco este QRT del valor absoluto de 10, era lo mismo, ¿sí? No cambié nada, pero si saco este QRT de menos 10, no se puede. Entonces, aquí para hacer esta operación, tengo que poner el valor absoluto de menos 10, pero acuérdense, el valor absoluto de menos 10 es imaginario. Entonces, tenemos que hacer otra operación. Tengo que decirle, este número es imaginario. Entonces, tengo que hacer la función comple. Aquí, como no hay parte real, pongo cero, coma, esta es la parte imaginaria, y ya me lo convierte, si ven aquí, a número imaginario. Y para que no salga así tan largo, tengo que redondearlo. Este es el comando round, y luego le digo cuántas cifras, coma 2, y ahí redondeo a las cifras que ustedes quieran. Puedo ponerle 2, 3, las 10, ¿sí? Pero no se puede sacar la raíz del número negativo, ¿sí? Y aquí la otra condición es cuando el número es positivo, si le saco la raíz del valor absoluto del número positivo, no pasa acá, ¿sí? Sale siempre lo mismo. Es lo que dice aquí. ¿Ok? Y, este, ahora con eso, este, tenemos que analizar qué pasa con la fórmula general. Entonces, para el primer caso, aquí nos dan raíces complejas conjugadas, que fue lo que hicimos ayer. Y ahora, para este caso, no, nos van a dar raíces reales y diferentes. ¿Sí? Entonces, aquí en, en, en esta fórmula, en la fórmula general, aquí, como este número, ahora es un número real, se tiene que sumar y restar. Ya no van a quedar como parte real y como parte imaginaria. Entonces, hay que hacer un cambio de cómo se va a hacer en Excel. ¿Sí? Entonces, voy a hacer otro video para ver cómo sería en Excel. Gracias.